Yo nazco en la hacienda de San Nicolás, ahí donde era el espacio de la colonia japonesa, llamemos del norte, y era una de las tantas, había, que yo recuerdo en Cañete, y después hay otro, bueno no recuerdo, hasta Trujillo, creo que ha habido, perdón, Chiclayo, ha habido sitios donde la colonia japonesa estaba ahí junto. Y la hacienda, pues, era naturalmente de un peruano, y lo que necesitaba era mano barata, y me acuerdo que una de las cosas, que a mí me causaba gracia, no sé si lo que voy a contar a ustedes les causa gracia, pero yo, pues, ya era un niño que caminaba suelto ahí, y los días sábados, me acuerdo que me voy a ir en el sitio donde pagan los sueldos, los salarios a los obreros, ya, entonces terminaban de pagar a los peruanos, por supuesto, por sus respectivos nombres, Luis, Coyante, qué sé yo, ya, y entonces cuando empezaba a pagarle a los japoneses, no había el nombre, no se decía, japonés número uno, japonés número dos, me mataba de la risa, que no podían esto decir, por ejemplo, Shinki, Hitotuishi, no, no, son nombres difíciles para ellos, y cómo escribirlo, peor todavía, bueno, esta es la cosa extraña que yo vi primero cuando era niño, me di cuenta ahí. ¡Gracias!